como lo viste en el avance que acaba de terminar en el próximo capítulo de tu telenovela el amor no tiene receta estaremos viendo que ginebra estaría tomando presión por humberto el abogado de paz y éste le estaría diciendo a mauro que se deshaga de él o que mande a eliminar a porfirio el padre de esteban además también un enfrentamiento entre gema y gala porque estas dos están disputando por salomón además también vemos que humberto le estaría proponiendo a esteban que seduzca a ginebra crees tú que esteban aceptará esto y por otro lado estaremos viendo que guadalupe estaría encontrándose con mauro y éste termina pegándole en la cara diciéndole que se aleje de su hija mireya y a ti que te parece todo esto déjanos tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que no te puedes perder ni un solo capítulo de tu telenovela el amor no tiene receta de lunes a viernes por el canal de las estrellas gracias por ver el video Gracias.